Hoy les presentamos una joya oculta en plena ciudad de Houston, un lugar que a lo largo de 27 años se ha convertido en el corazón de las tradiciones mexicanas en Texas. Nuestra Cindy Burbano desde Houston nos lleva a conocerlo, vamos a ver. En el histórico barrio de The Heights se encuentra Casa Ramírez. Por fuera este humilde almacén guarda un secreto desconocido para muchos, pero al entrar inmediatamente nos trasladamos al país vecino, México. Se podría decir que nuestras raíces definen la identidad de cada persona y es cierto cuando hablamos de Macario Ramírez, un hombre con sangre mexicana que a pesar de criarse en Estados Unidos, rinde honor a sus padres por enseñarle su lengua, su cultura y sus tradiciones. Mi padre nació en Zacatecas y mi madrecita en Irapuato, Guanajuato, y siempre diciendo, pero queremos que ustedes hagan mejor que nosotros, por eso estamos aquí, por eso los educamos. Ahora salgan ustedes a hacer la vida mejor y en honor de mi padre y mi madre después que falleció, abrí Casa Ramírez. Entre máscaras, altares, libros, arte y folclor, Casa Ramírez muestra una diversidad de artesanías, incluyendo las catrinas, símbolo del tradicional Día de los Muertos. La creencia es que durante ese tiempo, noviembre 1 y 2, se abren los cielos y vienen esos espíritus a visitarnos aquí con las familias y amigos. Y la celebramos en grande, en México especialmente. Vamos a panteones, hasta hay música, les tocamos su música, tenemos su comida ahí. Es una celebración muy bonita. En su lucha por conservar la cultura hispana, Casa Ramírez abre sus puertas a pintores, poetas, fotógrafos y todo aquel que quiera preservar las tradiciones latinoamericanas. Yo doy clases de cultura y tradiciones también. Y tengo un salón de estudio atrás, donde invito profesores de la universidad o pintores u otras personas. Y quiero que vengan y que conozcan nuestra cultura, no solamente por los productos que tenemos aquí. Es importante que nunca se nos olvide de dónde venimos. ¡Cuánta cultura, cuánto conocimiento! ¡Qué lindo! Porque mira, él dice que es de Zacatecas, que es un pueblo minero, y ahí vimos cosas que son de varias regiones del país, que a veces dentro del mismo México tienes que desplazarte a Michoacán, por ejemplo, para encontrar las catrinas, o a otros lados para encontrar otro tipo de artesanía, o ir a un mercado que no es muy común que tengas todas las regiones. Así que es un legado para la gente que quiera saber un poquito de todo el país. Y ahí lo tienes todo y fíjate cómo da clases y todo para poder enseñar la cultura tan hermosa que tiene. ¿Viste la foto con su papá? ¡Igualitos! ¡Guau, qué lindo! De verdad que sí.